Música Quiero olvidar que ya no estás cerca de mi realidad Quiero olvidar que yo te vi cuando tuviste que partir Solo esto en tus manos que puede alcanzar la realidad absoluta de tu vida espiritual Solo quiero intentar Posar la línea donde puedo estar Solo quiero encontrar Este camino seguir las huellas y así voy a volar Con que vos y tan cerca Esa es sensación Que tenga en mi cuerpo como la luz del sol Solo quiero intentar Posar la línea donde puedo estar Solo quiero encontrar Este camino seguir las huellas y así voy a volar Música Música Solo esto en tus manos que puede alcanzar la realidad absoluta de tu vida espiritual Solo quiero intentar Posar la línea donde puedo estar Solo quiero encontrar Este camino seguir las huellas y así voy a volar Música 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 Música